y seguimos con un nuevo vídeo de rescate y pesca y tenemos al canal aquí al amigo canal de la república si dimas pero ya se dio duro con una anguila y decidió a tirar la cuerda para decir que quería agarrar su pescado y pegárselo para comer le funcionó lo tiene lo tiene lo tiene tiene abusado es real o la pista real o la pista real o la pista de más reales abusado usado buzo pues buzo capiruso despacio cuídelo del pescado cuídelo así no pero ahí miren miren amigos el amiguito agarró un pez dice que gavilán un pez gavilán ya lo vio ya seguimos pero espera de la pista de la pista corte leyelo corte leyelo cuidado 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 jala duro jala duro espérese 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 me voy a componer va a dejarlo ahorita y explique y explique y usted y usted explique lo va a llevar para que lo va a llevar para hacerlo frito aquí ve aquí en cámaras a pelar a la casa para irlo a comer para irlo a comer frito con la familia si ok échelo de los ojos ahí están las culebras vamos para allá ahí está me llega me llega le vamos a dar un 10 un 10 le vamos a dar ahí saca el anzuelo dele vuelta allí saca el anzuelo al pescado jaja dele vuelta para que saque el anzuelo un gavilán agarró mira gavilán agarró y que explique lo que le había puesto de bocados el que había puesto de bocados niño tripas de culebra quiero ver de eso no ahí está en el bocado sácaselo saca el anzuelo saca el anzuelo saca el anzuelo saca el anzuelo no le puede sacar el anzuelo no es duro saca el lobotismo a ella ya no le funcionó la magia espere que la magia de usted la magia de usted ya no le funcionó la magia de usted ya no le funcionó de jera le he puesto tripa de culebra tripa de culebra le puso y le funcionó va si me funcionó ok está con todo le gustó la aventura venir con nosotros sí estuvo bonita y invito a todos los amigos que cuando quieran venir son bienvenidos allá voltea a ver la cámara vea 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 a mí a mí a mí a mí diga que invita a todos pa invito a todos los amigos los amigos que cuando quieran venir eso que vengan a esta linda aventura eso que le den like a los videos y que lo compartan que le den like a los videos y que los compartan que edad tienes tú 12 12 años y estás estudiando sí sí pero ahorita no has ido a la escuela todavía va comprobar por el 21 para entrar por ahí viniste con nosotros y vos que decís del amigo va ahorita a explicar vos lo de él fíjese que como le mostramos unos videos anteriores va a él le hicimos canal porque él vive él vivía en una colonia hoy vive aquí en Agarita pero antes dicen ellos que era en una colonia que se llamaba Canadá y por eso nosotros le decimos así al muchacho él no es de no es que sea de la república de Canadá de Canadá de Estados Unidos que está la parte de Estados Unidos no él es de una colonia aquí de El Salvador que así se llama y por eso le decimos canal y por eso que en otros videos le decíamos el canal el canal pero que no piensen los amigos para que era de allá de Canadá va sí él es de aquí mismo Salvador es Canac salvadoreño es Canac salvadoreño es él y si le miren la edad que tiene y le gustó la aventura bacana sí y en un video van a ver donde casi le corta sus ahí diga qué pasó qué pasó una culebra sí una culebra me iba a arrancar los testigos jajaja ya casi le arrancaba ya casi se lo arrancaba pero allí fue pero porque usted dijo quiero explicar yo que allí él decidió nosotros no le decidimos no no que él dijo yo quiero matar yo quiero matar culebra la experiencia que él venía allá ajá porque él hasta suscriptor dice que mira los videos dice también que suscriptor del canal dice y los ha visto ahí cuando matamos las culebras a nosotros y pues si él quería venir va a ver pues vimos y le dimos la oportunidad porque aquí si usted decide le da la oportunidad también al que quiera le da la oportunidad cada quien es digno de hacer lo que él quiera nosotros estamos dispuestos a a compartir con las ideas que hacemos nosotros y el que quiera compartir va a Canac sí pues ahí el amigo Canac le hace la invitación que me le regalen un like un like a este video que me lo compartan aquí el niño ese fue el que agarró él enséñalo y se lo voy a llevar para comer se lo voy a llevar para comer si uy está vivo todavía agárralo agárralo está vivo todavía agárralo duro pues si nos vivos los acos pues agárralo así de los ojos agárralo muéstralo ahí a la cámara muéstralo a la cámara levántelo levántelo pues con el tapón no tiene fuerza denle un like a este video suscríbanse y esto yo me lo voy a comer frito eso 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 pues el amigo Canac el niño Canac para que vean que aquí en la garita es buena la pesca eso eso me gusta ¿qué dice el amigo Canac? no pues que salió guerrero felicitarlo felicitarlo ya sacó culebras las mató sacó este gavilán que dice que lo voy a volar frito se lo voy a ir a comer frito felicidades hasta que está pequeño está chiquito y está lloviendo volado del cielo algún pájaro le 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 cayó le cayó le cayó pues si suscríbase al canal amigos comparta el video denle like no se va a arrepentir de ver los videos de rescate y pesca 503 like va Canac si like ahí va Canac si like queco si bendición queco 150 200 200 200 like 200 like 150 que lo quieren dar like hasta un millón los que lo quieran dar like y comparta los videos en su cuenta de facebook en grupos de whatsapp amigos porque este canal se trata de aventura diversión y pesca y las cosas que pasan en garita palmera vamos a ver los chacalotes ahorita vamos a ver los chacalotes ahorita son cachalotes ay mírame amigas un chacalote allá a los que pasan en grado Dios un animal gladioso vamos a de andas No sé dónde andan, no sé dónde andan los chacalotes, allá en aquella vaca, quizás. No se miran, solo el hermano se anda ahí. No se dejaron ver, ¿dónde andan? Ahí andan, ahí andan, creo yo, mira. Ahí andan el remance, ahí andan el remance te digo. ¿El remance andiba? Sí. Ahí andan. ¿A dónde andan? Crees que ahí andan. Ahí andan el remance. Ahí andan el remance. Ahí andan el remance. Aquí andábamos, Pedro. Ahí andan, perdón. Aquí andan el remance. Ahí andan el remance. Aquí andan el remance. Aquí andan el remance. no les dejan ver los chacalotes si oyeron y si uno cumplía no les mostramos los chacalotes como que allá están de vuelta allá están los chacalotes allá están los chacalotes ese es el animal más grande aquí en el océano allá va, allá va, cabal se mira allá va, cabal se mira ahí ve ese es el animal leve ese es el animal leve ese es el meru chacalote ese es el animal más grande en el océano el chacalote ahora puede tapón ese es el cachalote ve como se mira allí ve grandísimo grandísimo animal ese es el cachalote le dimos nosotros pero se llama cachalote chacalote es una ballena grandísima y vemos que no les deja topar casi anda el guarico allá anda solo medio debió saltar rápido de sube rápido de sube así tú sí sí así todo todo a no xi y con emed ah todo soy yo x x y x x x Gracias.